Yo quería todo, se me va a matar a la boca. Yo a ti también te suelto, me vas a morir y yo dormí con perna, que el amor bonito lo venías conmigo. Tú eres rellazamiento en los propios brazos del que vivía conmigo. No, no, no me vas a sentir que lloran sin poder se quiere robar tu llanto. Y has de querer rozando mis ojos claros, que te hiciste tanto, que te hiciste tanto, que te hiciste tanto. cuando se quiera repasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido un traes del alma con la rienda suena no crees que el mundo es tuyo y pues no me das tu olvida y cuando a mi no crees que el amor bonito lo tenías conmigo vas a sentir mis besos en los propios brazos de quien me contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y hace querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto que saliste la rienda para ti para ti